El partido más trascendental de la fecha 9 de la Copa de la Liga Profesional es el que tiene lugar esta noche en el Cilindro, en una nueva edición del Clásico de Avellaneda. Racing e Independiente buscan un triunfo que les permita mantenerse en lo más alto de sus respectivas zonas para soñar con un boleto a la siguiente ronda. El árbitro es Mauro Vigliano y Televisa TNT Sports. Los dos equipos llegan en un mal momento y plagado de bajas de peso a raíz del coronavirus y algunas lesiones. La academia viene de caer como local ante Godoy Cruz, mientras que el rojo solo suma uno de los últimos 9 puntos. Juan Antonio Pizzi debía rearmar su once ante la baja del último momento de Dario Zitanich, quien dio positivo de COVID-19. Sin el experimentado atacante de 36 años, el acompañante de Enzo Copetti es Maximiliano Lovera. Tampoco pudieron decir presente Ignacio Piatti, Alexis Sotos y Leonardo Sigali. De esta manera, el entrenador dispuso de los ingresos de Nery Domínguez y Lucas Orbán por Sigali y Fabricio Domínguez, respectivamente. Independiente por su parte, vive un brote dentro del plantel, el cual comenzó tras lo sucedido con Sebastián Sosa, quien reconoció que antes del partido con Talleres se había sentido mal. Dentro de la extensa lista de ausentes, la cual encabeza el entrenador Julio César Falcioni, también se destacan las de Lucas Romero, Domingo Blanco y Ayrton Costa. Alan Soñora, Ezequiel Muñoz, Diego Segovia, Federico Rutela, Patricio Ustachuk, Nicolás Messiniti, Gonzalo Asís y Tomás Ortega. Racing, que integra el grupo E de la Copa Libertadores junto a San Pablo de Brasil, Sporting Cristal de Perú y Rentista de Uruguay, actualmente posee 12 unidades y por diferencia de gol se encuentra fuera de los clasificados a la fase final de la Zona 1. Los Diablos Rojos, que cayeron al grupo B de la Copa Sudamericana junto a Bahía de Brasil, el Guavirá de Bolivia y el vencedor entre Fénix y Torque de Uruguay, pese a caer ante Talleres en Córdoba, la jornada pasada aún se mantiene en el cuarto lugar de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional con 3 unidades. El último enfrentamiento entre ambos fue el 9 de febrero del 2020, con victoria para Racing por 1 a 0. Reyes al tanto del chileno Marcelo Díaz, luego de jugar buena parte del partido con dos hombres menos por la expulsión de Gabriel Arias y Sigali. Y bueno chicos, sin nada más para decirlo, dejo con el relato del partido. Nos vemos en la próxima, chau. Adelante su voz, eh. No hay a orden de Milton, dale. Recupera Independiente por Arregui, acelere a Bahía, liberó para Velasco, lo tiene a la izquierda para Nacho, dale Velasco, sigue, cierra su juego, lo tiene la derecha a Bustos, sigue Velasco, le... Se imaginará, ¿no? Mirá a la izquierda, viene Maggi, avanza Maggi, se frena, entra al área. ¡Penal, no! ¡Ah bueno, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Quién? ¿Me animo? ¿Me animo a esto? Viviano estaba esperando una jugada, comé. Estaba esperando una jugada, comé. Estaba esperando esta jugadita, Viviano. Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Está bien, no, bueno. ¡Vaya vergüenza! ¡Uy, qué nochecita, por eso! ¡Vamos! ¡Ay, por favor! Sigamos manejando el club por teléfono, ¿eh? Que nos va bárbaro. ¿Sabes lo que más lástima, verdad? Que lo veo a Barreto que se agarra la cabeza como sintiéndose responsable y no... A ver, vamos a ver una vez más. No, no es nada, no, no, no es nada, no. Por esa... Ni siquiera es una cosa... No, no es nada, porque no se puede tirar. De primera ya cuenta, lo de Viviano... No. Porque esto nos va a hacer desvariar del análisis del partido, eso es lo que más me da bronca, porque yo solo debería volar de lo mal que fue Independiente, si se quiere. Sí. Pero nos vamos a tener que detener en esto, que puede llegar a ser determinante en el resultado. Esperemos que haya justicia divina. No se puede creer lo que acaba de pasar. No se puede creer lo que acaba de pasar. Sí, pero fue... Fue como yo no lazo esta semana. No, lo pidió, era Viviano. Pero no, esto es en serio, no le pregunto irónicamente. Hablo en serio. Porque no tengo... Fue una tapia. Está bien, está bien, Martín, pero no era... Esperá, para la pregunta en serio, que me corrí capaz que un coloco no se está escuchando, no sé. O Norber. Independiente creo que fue el que pidió a Viviano. O sea, Viviano se fue pedido por Independiente. No pasa por ahí, gato, se comen todos los caramelos, por favor. ¿Cuál crees? ¿Este? Sí, sí, dale, dale, dale. Dale, déjete de joder. Se le ríen en la cara. ¿Sabés por qué? Porque no están. Sí, decime Norber. Dudo que Independiente se pidió a Viviano, porque de visitante tiene una estadística escandalosa contra Independiente. Norber, yo leí colegas, creo que Mati Martínez y Gastón Edul, si mal no recuerdo, diciendo que Independiente estaba de acuerdo con Viviano y creo que Racing había dado un guiño como que también, que no tenía problema. Me convenía a los dos. Vos querían otros y este era quien tenía consenso. Vos. Bueno, a ver, ¿quién le pega, Copetti? Sí, señor. Va Copetti, acelera, va, le pegó. Gol de Racing, Copetti. 1 a 0 Racing gana sobre el final del partido. Un robo a mano armada, un asalto, un asalto en el medio de un partido que no tenía dueño. Podemos decir cosas que tiene que mejorar Independiente, pero con este penal no hay partido, no hay análisis. Un papelón en de Viviano e Independiente se sigue dejando robar. Gol de Racing 1 a 0 lo hizo Copetti. Copetti en ejecución con su pie derecho hacia la izquierda de Milton Álvarez, Milton hacia el otro lado. No mucho más para agregar de la definición para que Racing, a ver, desde el juego, no sé si merece el triunfo, fue el que quizás más insinuó y más intentó ganar el partido. Pero el tema es que termina dibujando toda esta acción, ¿no? Ahí lleva todo Independiente encima de Villano. Está bien, uno le gusta esto. Mirá a Reyni, está sacado a Reyni, ¿eh? Insabralde también, mirá, uy, uy. Vamos a ver, pueden informarlo, ¿eh? Pero lo que está en lo que pasa, vos tenés que sospechar de estos pasos. Sí, sí, totalmente. Porque esto no es ni discutible. Porque vos, si vos me decís, mirá, si vos me decís que en otros ámbitos es y pareció o no pareció esto sobre el final, y vos tenés que... Yo sospecho, ¿qué querés que te diga? Yo sospecho. Yo no digo ni una cosa ni la otra. Porque también entiendo que estamos en un estado de derecho y vos tenés que demostrar todo, todo lo que decís. Pero ¿sabés qué pasa? Cuando vos ves este trámite del partido, cuando vos ves lo que viene pasando con Independiente, recurrente, desde el Chenique para acá, en el partido de Vélez para acá, Independiente empezaba a levantar cabeza, que tiene un montón de problemas Independiente, ¿eh? Hoy no me creció ganar tampoco ni en Pedro Racing tampoco. Ahora, cuando vos ves penales como este, sospechá, viejo. Sospechá. Tenés que sospechar. No te dan opción. No te dan opción. Tenés que sospechar. Y en mi sospecha, ¿sabés qué entra? Todo. Todo entra en mi sospecha. Porque ¿sabés qué sensación me deja a mí? Estaban esperando una jugada como esta. Porque si se quiere, hubo otros roces que podían confundir más como penal. Esto huele feo. Esto huele a turbio. Esto huele a podrido. E Independiente, Independiente no hace nada. Y se cumplen nueve años, nueve años, tres penales que le cobraron a Racing y ningún Independiente. Hoy no hubo ninguno para que le cobran a Independiente. Hoy no hubo ninguno. Va a venir un postpartido muy caliente. Va a venir un postpartido muy caliente. Hay maneras y maneras de festejar. Hoy, yo debería tener bronca porque Independiente perdió. Pero, porque perdió el Clásico. Pero hoy le robaron el Clásico. Yo tengo asociación, ¿eh? Yo tengo asociación. A ver, me podría haber... A ver, vamos a escuchar a Silvio Hermero. Vamos, vamos.